Sí, un año más, nos vemos aquí para realizar una ruta solidaria a favor de Carité, esa entidad que tan gran servicio está prestando a la sociedad, en la ayuda de los más pobres y desfavorecidos de Molina. Y nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena haciendo esta ruta, que es ya la décima edición, y haciendo esta rutica y colaborando en lo que nos piden, porque la verdad es que se merece. Sí, bueno, como la gente no se ha inscrito, sino que la gente se está apuntando hoy antes de la carrera, pues no se sabe un número exacto, pero por lo que ha sucedido otro año, entre 100 y 150 personas son las que habitualmente suelen participar en este evento. La ruta parte de aquí desde la parcial de Ayuntamiento, atravesamos el parque de la compañía, nos dirigimos a la zona de la huerta, y siguiendo la acequia subirana, llegamos hasta la pedanía del Llano, donde hacemos una parada para tomar un refrigerio, y visitar el Museo Etnológico Carlos Soriano. Desde allí retomamos la Vuelta Molina, yendo hacia el Soto de los Álamos, hacia el Río Segura, vamos por la mota del Río Segura caminando, y enlazamos con la Vía Verde, que nos traslada de nuevo al Parque de la Compañía. Efectivamente, esto ya lleva muchísimos años, esta actividad, y creo que puede llegar a durar todavía mucho más. Es algo que Molina tiene institucionalizado, y yo es el primer año que participo en esta carrera solidaria, pero creo que las personas de Molina están por colaborar con las personas más vulnerables de nuestro municipio. Todas las asociaciones creo que lo hacen posible que aquellas personas vulnerables en nuestro municipio tengan una mejor vida. Podemos decir que Cáritas, que vela y promueve la inclusión social de los más vulnerables, es su labor, no solamente dar alimentos, sino también la formación de esas personas vulnerables. Ahora mismo hemos hecho, en este trimestre pasado, desde septiembre a diciembre, hemos hecho un curso de auxiliares de ayuda a domicilio, y también se ha iniciado otro curso de búsqueda de empleo para aquellas personas, para 40 personas, ayudados por los fondos europeos Next Generation, que es algo muy novedoso en estos momentos. Normalmente sí, despacio y bueno algo. Sí, qué mejor colofón para cerrar la Semana de la Salud, el Deporte y la Educación, que es una ruta senderista solidaria, en la que hemos podido dar la salida esta mañana, con más de 100 participantes, donde se mezcla, como hemos comentado anteriormente, y como representa esta semana, la salud y el deporte. Realmente mucha participación, solidaria, con Cáritas, y nosotros muy importante esta colaboración siempre con las entidades del municipio, que tanto y tanto hacen por las personas vulnerables de Molina de Segura. Por lo tanto, muy contentos con el colofón a la Semana de la Salud, Deporte y Educación, y a continuar esta semana con la Semana de los Animales.